ah ah qué hombre vuela 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 600 libras con las piernas vuela con las piernas vuela vuela con las piernas qué va a llevar venga pregunte papel rinzo legías jabón arroz azúcar de cuáles te busca para perro para cachorro para gato para conejo para gallina para australiano para la lora que va a llevar venga pregunte para cachorro me quedo para amar te voy a ganarte ver un canción el se tuvo que memorizar todo lo que vendí en la sierra no van paletas de todo quítate metido venga pregunte jabón, arroz, azúcar de cuales te busca, para perro, para cachorro, para gato para conejo, para gallina, para australiano para la dora que va a llevar, venga pregunte me sorprende ahora, ahora diga ponle un trabalengua a ver si lo dice no, nadie se lo dice de si camarero desencamarón camarón desencamarón camarero desencamaron es amor camarero desencamaron camarero desencamaron si uno lo practica un rato, lo aprende pero bien tiene talento para perros, gatos, luras para chuchos miren 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 ustedes están bien cansadas no pero yo las entiendo porque miren que chula de trabajo ah ah no si video oye que chula le hacía así pensando que foto era yo he visto un tiktok el tiktok yo también estoy trabajando quien dice que no estamos trabajando uno que dice se pone así y agarras ah no si video era pero como se sienten ustedes como se sienten que paso ay no miren si va a buscar algo bueno diablo tiene 15 años si tiene 15 años papá ya te esperan como se siente usted ya la veo bien cansada está cansada la estoy conquistando para que seamos amigos ay no algo bueno diablo algo bueno eso ya pasó de nuevo vos no quieres ser mi amiga ni dejas que a otra sea mi amiga si quieres que sea la novia no no vaya vaya mira lo que pensó ella desde el primer momento que era así dice es que ya se le nota acá es que por más que lo oculte ya se nota por los poros mañana se le nota por los poros los montones pinigas tambien envidiosa tambien que vaya el odontologo que vaya si si porque a mi hasta maria me quiere si es que esta bicha se le nota que es envidiosa quien esta bicha voy a grabar detrás de camara porque yo mira la cara mira la cara yo no le digo re amarilla como le digo una allá estamos re amarilla me desgraciada yo soy feo pero feo si vos siempre sos feo como se siente se siente cansada es que se le nota un montón se le nota como que ya esta así ya las ultimas yo te iba a decir yo no me noto de donde salieron y que son del lado de ella ya esta como chocoyo como que ya no ven nada pero ella tiene lente si pero mireme como es que ustedes se motivaron a venir a ayudarnos a mi todo el tiempo me gusta ayudar a las personas me llega si me llega esa es la actitud siempre ayudar a no le hagas a cualquier cosa ah le entra a cualquier cosa ah ah no pero pero pues si va risa le da mirad mirad ay no diablo no agajaste no le agajaste mentira es que mira vos ya tienes la cara horriblemente horrible y vos así haz el no te ofendan no se ofendan todavía le esta apoyando todavía lo sigue apoyando no no es que usted no te ofendan a mi hijo no te ofendan contra mi hijo contra no no te ofendan no te ofendan no te ofendan ay no que horrible que horrible que horrible horrible ah voy a ir allá vamos 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 a ir a ver que hayan no se porque pero a mi ah a quien a mi no lo siento ajá ay yo me siento mal porque no viene la bestia aquí no no lo que pasa es que yo si iba a venir aquí a hablar con usted pero como andaba así regalando pedacitos así por cualquier ajá diablo 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 vení para acá vos estabas con la gran bulla vení para acá le voy a decir lo que lo que el diablo me dijo no esperate yo estaba viendo yo estaba viendo el tendido eléctrico que yo creo que me quedo parando pero miraba andaba con una gran bulla allá y me decía mira viera me decía pero tenía miedo de llamar al diablo es que vos no de que onda ahhh ahhh pero no así sobra no así sobra te sobran viejas o sabes que le sabe te sobran viejas 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 ay no ay somos de las mismas ay usted le cree yo si es mi compa yo lo conozco es tu compa ese compa ahhh no mentira yo soy un macho pecho peludo ay no viste ajo por lo contrario porque no tiene mi pecho eso de pecho peludo pero usted igual que este que mire como le falta los pelos ay no yo todos los días mira tres presto barpa ahhh y camarón se los quita pues igual así camarón también se los quita se resula todo shhh para abajo ahhh chispa yo he dicho que si de verdad tenía pecho mire pues ahhh mire 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 anda armado este hombre yo pensaba que ah y como mira ve va a la playa y anda con el machete ah yo pensaba que anda armado con siempre anda con este machete y vos como sabes que anda el machete y como vos como sabes que anda el machete es que como yo fui mujer de él ahhh 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 ¿que confesiana? cuando fue un tiempo pasado se fue un tiempo pasado muia вами ahhh 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 ya no vamos a repasar yo ya no cfast que me gustaba no dice que no importa a청as gimnasio a mi me gustaba a jajajajj apenas la botillita rylic Me gustaba pestañuda y todo Algo le va a recortar la pestañuda Que vayas dice Dice que le di un abrazo Ahorita somos compas Mucho pecho peludo, quiero ver De verdad pues Me gustaba ¿Presto barba en la mañana? Depende de donde me resuelves Y si no te resuelves, ni una Primero le metes tijeras y después presto Dio cuate, con motosierra No, presto, presto barba en la tienda Pero raro porque Aquí no tiene pelo Pero si le veas ceja Y tiene bastante No, no jodas ¿Bien? Buenas Se pintó el pelo Se pintó el pelo Pues la partida pues Le paga la partida Que le preste la salud No, no jodas 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 El viejo El viejo Johnny Usted tiene muchas personalidades ¿Cuáles? No, no jodas Pero Viana habla diferente Puede hablar diferente Que le hable 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 Hágale puro Pablito Aquí tenía 27 años 25 minutos ¿Qué es Pablito? ¿Cómo hablas? Dele, dele, dele ¿Hablas a Nano? ¿Hablas a Nano? Dale, dale, dale Dele, ángale Ofrecerle a Túlices No quisiera Ni aды Ni aсли Ni a Wij No, pero ¿Qué le hable Alegre Contestale No Contestale No Contestale Es que nosotros dijimos Una h jawling Azah Deja No, 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 no.